Hoy se cumple una semana de la ofensiva ucraniana en territorio ruso, la primera de un país desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania mantiene que no tiene intención de anexionarse en ninguna región y que se retirará si Moscú acepta una paz justa. Con misiles y drones, hoy Rusia ha atacado infraestructuras energéticas en su mies, la parte de Ucrania con la que el presidente Zelensky justifica su incursión en territorio ruso. Dice que los ataques llegan desde la región de Kursk. Pero detrás de la ofensiva sorpresa hay más logros y por eso es tan importante. Por un lado alivia la presión en el Donbass, Putin sigue desplazando tropas para contener la brecha. Por otro, mejora su posición negociadora y su imagen frente a los aliados. Pero también levanta la moral de sus tropas y humilla de alguna manera a las rusas. El objetivo final... Hay que forzar a Rusia hacia la paz, resume el presidente ucraniano. El mensaje ruso hoy es que el avance está controlado, siguen evacuando a sus ciudadanos, ya son casi 200.000 rusos, abandonando sus casas. Según un análisis de France Press basado en datos del Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, ayer Ucrania controlaba 800 kilómetros cuadrados en la región rusa de Kursk. Y añade esta comparación, en todo 2024 Rusia avanzado en Ucrania, 1.360 kilómetros cuadrados.